Primero pienso en una temática, si es verdad que es una primera fase en la que me gusta profundizar, en la que no tienes nada claro, en la que sin tener esa idea predeterminada no puedo trabajar ni con tejidos, ni con colores, ni con formas, ni con volúmenes. Entonces una vez que tengo clara la temática, en este caso el jazz, es cuando ya empiezo a estudiar un poquito más el tema, lo que me transmite. Me gusta siempre que las colecciones, sean cual sea la temática, tengan una parte personal mía. Yo creo que la que más disfruto es la parte creativa. Por parte creativa me refiero desde los primeros bocetos, donde empiezas a definir la colección, también la parte del modelaje, el momento en el que ya empiezas a ver lo que está dibujado en plano, en tres dimensiones, con sus volúmenes, con sus formas, con la caída. Yo creo que esa primera prueba se hace entre todo en una actual, en una muestra que no es el tejido real. Entonces la última fase que nos disfruto es cuando se ve ya prenda terminada. No consigo un desfile sin nervios, sin presión, sin tensión, sin jornadas interminables y que al final el desfile no es solo ese día, sino que empieza días previos en los que esa tensión se siente, no solo tú, sino todo el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!